hola que tal mis amigos buenos días aquí andamos gracias a todos en una nueva aventurita de pesca mis amigos el día de hoy aquí nos acompaña el tremendo master guadalupe lupito lofis buenos días a todos estamos era muy lupito y anda sobre los pargos lupito está madrugando me está madrugando lupito pero viejones del día vamos a utilizar este equipo ligero este carretito abu garcía y esta varita samay de la marca río de nuestro amigo charly ruiz de media 56 y les recomiendo mis amigos muy buena para tirar con este corre casito joque don jesus el otro día no nos jalaron muy bueno los robalos y los pargos a utilizar línea de 40 libras y flurocarbona de 40 libras también con el nudo fg este el tutorial mis amigos de la marca suffix tenemos utilizar este corre casito también mis amigos este seccionado de la marca joque don jesus a ver que nos manda dios nuestro señor mis amigos acompáñenos en este día a ver qué tanta suerte traemos y a ver cómo andan los parguitos mis amigos no se le olvide activar el código kiki 10 de su compra en línea todo esto está vendiendo en sus tiendas terra pesca su tienda consentida ánimo viejones bueno mis amigos en los primeros tiros les recomiendo el freno no se les olvide no le voy a hacer la buena suerte que les jale uno grande y se les pele este rosita no este ya está de medio kilo lupe y mira la machaca chaca 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 ya está portando aquí aquí sigue dando lata este rosita lupe salió matado en el brillo en este con el joque don jesus mis amigos el color rosita se los recomiendo bastante bueno fíjense que les estoy tirando mis amigos les estoy tirando y se ven ahorita estaba viendo uno y me dice lupe aquí andan aquí andan pero hay que recuperarle lento le estaba recuperando muy rápido probablemente no me ha dado cuenta y lo hayan seguido algún otro otro parquito le tiro le pego dos tres varazos y le enredo poquito dos tres varazos y le vuelvo a enredar poquito ánimo viejones me enganche conchu me enganche no da la talla tampoco este lupe con el joque don jesus mis amigos espérate no te muevas mucho no te quiero maltratarlo es mi rey a que alcance esa vámonos que le vaya bien bueno camaradas no quise no quiero salir el par conquilero la andamos buscando para hacer la machaquita ahí mi topa lupe vamos a ir y se agarramos una currinita vamos a dejar el manglar y vamos a ir para los muelles acompáñenos acompáñenos mis amigos y bola doña pedra vamos a tirarle con estos jigs de la marca p line vamos a tirar con este color rosita y tenemos un color lilita de tres cuartos de onza y este de una onza vamos a cargarle con el de una onza mis amigos a ver como nos va ánimo y bolas chavalito mira también tiene un poquito colores color charal sobre ella las coronas lupito mis amigos yo siempre uso tips para no andar haciendo nudos y eso no es que no sepa hacer nudos simplemente pues como ando manejando la cámara el troll pues si no quieren batallar en mi punto en particular va a haber personas que no les gustan los clips pero son de la marca VUKAM estos clips te los recomiendo también de venta en sus tiendas Terra Pesca ánimo vamos a ver si nos cala alguna aquí le tiramos que llegue a fondo y ya que llegue a fondo a ver si no me agarra a mí el jigs ahí una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca vamos en busca de la machaca de pargo no hubo pargo grande vamos a ver si agarramos alguna corvina grande a chiquitita me engache conchu me engache sabe que es herald lupes pero primera del día mis amigos la primera corvinita con los PILAIN se los recomiendo mis amigos estos jigs PILAIN están saliendo cabrones y este color rosita mis amigos esta corvinita pues nos la vamos a quedar para la machaca chula de Chihuahua la primera del día aquí está miren para la machaca ánimo Lupito ya salió la primera y con este jigs mis amigos jigs rosita con el jigs rosita de una onza me engache conchu me engache y por la soña Petra mis amigos a ver que es corvinita 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 y esta corvinita le pegó una pelada ahí con una piedra y ya está viejo ya está viejo pero sigue sacando sigue haciendo travesuras Lupe sigue haciendo travesuras Lupe está buena la corvinita a ver Lupe tanquilera eh muy buena cubina tanquilerita de ronca ya sale para la machaca pues aquí hemos llegado mis amigos aquí es donde vamos a hacer el desayunito aquí la playa de las hamacas además que mira el tiradero de botas que hay estamos a juntar todo aquí vamos a limpiar aquí vamos a limpiar bien todo este basurero que pues deja la gente y mis amigos les invito a que pues limpien hay Lupe ahí maniobrando el dron vamos a hacer la botanita mis amigos ánimo y bola doña Petra y los invitamos a que limpien un poquito la bahía mis amigos porque ahí en el cerro hay un bote de basura ahí en los caminos a suya a ver de cuando vienen por eso amigos la idea era hacernos un desayunito aquí está aquí ahí está la cuevita miren ahí está el bote para poder hacer los botanitos es el desayuno para que los bote de pesca él me invitó a pescar en su lento yo le invito al desayuno lo más lo que aquí se le ayudó la cebolla y el cilantro que se lleve este preparado que tengo planeado hacer y amigos háganse cuenta que va a llevar cebolla ahorita voy a preparar una machaquita del pescado una machaca chula de Chihuahua una machaca chula de Chihuahua vámonos y mi compa Lopito está haciendo el filete para la machaca de Corvinita con cabrilla ya que los parguitos no quisieron temprano y que salieron no eran medioquileros porque queríamos de chilo y estos pescaditos pues son más comunes también aquí y abundan y abundan entonces hay buena y buena carnita que es mejor a mi me gusta más que el pargo la neta este pescadito para este preparado curvina con cabrilla una mala chulada mis amigos puro filetito fresco me traje un cuchillito rapala Kiki ah que buen filo tiene donde lo compraste y fíjate que todavía le queda ya fileteé el pescado y todo agarré una que otra piedra ahorita este lo comprimos en terrapesca amigos tienen sus descuentos en terrapesca este es un cuchillito filetero rapala que pues hay que si pues estamos haciendo lo que se puede con lo que se tenga ahorita ni lo afilé para venir pero si está cortando bien está el cienazo y pues ahí está la tienda terrapesca tiene cuchillos también tiene todo lo que busquen esta es la cabrilla fíjate que la cabrilla es un poco más durita a la hora tipo callito de la curvina tipo callito bueno ya está todo picadito ahí ahí está faltó la cebolla y el cilantro me olvidó en mi casa y aquí mi compa Lupito le digo que se me hace que es el que dice en su casa de verdurita es suficiente creo que aquí vamos a prender este aparato para empezar a vamos a prender el quemador de este lado si de por si solo ya huele bonito Kiki así vamos a agarrar power con esta botana vamos a ver ahorita vamos a poner una batidita una batidita las verduritas ya huele bonito falta la cebolla y traigo una braal bueno a esa mezcla aquí traigo el Kiki también un sal pimienta una mezcla de sal pimienta y ajo sal con ajo aquí no quiero romper la bolsita esta nos puede servir ahorita para que aro basura y otras cosas si y vamos a echarle una pizquita también traemos un chilito un chilito seco viene ahí vamos a agregárselo sal pimienta ajo una pizquita una pizquita y un chilito pico de pájaro vamos a empezar a batirle pues aquí mi compa Lupito le está quedando al chingazo al millón que está desarmando el pescadito mira aquí vamos a montar un buen desayuno con mi amigo Lupito López a la orilla del mar aquí en la playa las hamacas mis amigos ahí está es para que vean la raza en el fondo del mar a ver Lupito ahí está la maqueta mira Kiki ahí te va entrale a ver papá porque está al 100 si le vemos así huele a suña con limoncito a ver a ver Luis Luis Rey está muy caliente sabrosa mis amigos esta es que se enfría espérate que se enfría tiene buen sazón Lupito también hace que yo hago la comida en la casa hay que hacer la comida en su cantón que bueno está la verdad que sale bien sabrosa pero como te digo provecho señores provecho falta que se enfríe un poquito vengase aquí mis amigos con su familia miren playa las hamacas viejones no más que sí pues hay que limpiar ya limpiamos un poco ahí nosotros es una chulada aquí miren a la orilla el más ánimo ánimo aquí en el quinto polovampo bueno camarada pues aquí acabamos de llegar al muelle el Pemex y me dice mi copa Lupito aquí Lupito aquí aquí me dijo aquí en este remocito me gusta vamos a ir la voz de la experiencia aquí Lupito aquí se le lleva pescando en los muelles ya sabe dónde están las curvinitas y la vamos a dejar para la más chiquita a la familia amigos le digo Lupe con una 5 que nos vemos cada quien porque me quedé picocha con esa botanona que hizo Lupe está práctica y rápida sí vamos por otra vamos a la gara a uno ajaj chiquito me enganche me enganche estos estos jigs estos jigs de una onza están saliendo cabrones también de los P-Line en general está funcionando muy bien sabe será curvinita está Lupe debe de ser por si está en cuenta vamos y vos doña Petra machaca machaca chula de Chihuahua está mi amigo la jornita con el jigs de una onza que están al callón vamos dale andale jajaja ese jigs es más posibilidad de sacarla venga chico venga chico no sé si estoy grabando si a ver si no se es que está Lupe pelea más o menos eh la ventaja del jigs es que no se jetea tan fácil que buena curvinita vámonos y vos doña Petra sigue saliendo los P-Line ahí está mis amigos con el P-Line color rosita miren ahí está ahí está la curvinita mis amigos esta va para doña Clara y le voy a pasar la receta de macha que hiciste tú ahora Lupito ahí está mis amigos de la casa gas master gas master yo voy a buscar si tengo un asistido ahí porque ya no estoy dispuesto a perder más curvinas jajajaja no estoy dispuesto a perder ya me ha quedado como 5 no la he logrado sí como unas 5 te he contado vámonos ahí andale chiquita me enganche me enganche esta cucharita y está buena esta curvinita Lupito ay papá esta está mejor Lupe me figura que está arriba del kilo esta ojalá no te vaya a descartar es mi reina mira a ver Lupito ay Lupe qué buena está venga muñeca vámonos y en cuanto a la levante mis amigos esta curvinita ya está como de kilo ya marcha 200 kilos 300 Lupe esta es la que me caló la última mis amigos oye qué bravo no te dije ya está buena esta y bueno aña Petra mis amigos ánimo para zarandear mis amigos el sello de la casa de su amigo Kiki Pesca ánimo y me enganche con chumengache voy a mandar un saludo ahí a mi amigo Joelito hasta allá está Juliacán es el del robalo el viejón ánimo ánimo vamos vamos por otra Joelito si ojalá no se suelte kilera kilera está como de kilo 200 la que agarré ahorita la kilerita oye lo va lo va viniendo vueltas pero está bueno vámonos me la volvieron a cachetear vámonos me enganche me enganche el cachetillo está buena la curvina fíjate que me la cachetearon aquí le queremos mandar un saludo a nuestra amiga Rosalba Leyvi Barra y a su señor esposo Jorge Uriarte dale a Selbotijas son pariente de mi compa Joelito el del robalo hasta Mexicalio el saludo ahí un fuerte abrazo ¿eh Lupito? abrazo fuerte se le ganas ánimo ánimo chiquitito me enganche con chumengache doblete aquí traigo otra y está bastante buena estas ya están machaqueras ya están para la machaca para zarandear mis amigos a ver qué será aquí Lupe para machaquear va para arriba de una mira está buenísimo venga che conchu venga che viejones y aquí está miren para machaquear para machaquear le tiró un buen trancazo esta Lupe ya me lo habían costaleado como dos veces fíjense mis amigos que aquí está la mancha de corvina ya me lo habían costaleado dos veces le digo o ya me lo habían tarasqueado y pues ahí está miren bueno camaradas pues nos despedimos el día de hoy de esta aventurita de pesca en el cual lo fue bastante bien nos aventamos una buena machaquita aquí le dije a mi compa Lupito te voy a invitar a pescar yo te voy a invitar a desayunar una machaca machaca chula chihuahua ahora voy Lupito mis amigos le tiramos con unos jigs de la marca P-Line de una onza salieron bastante buenos mi compa Lupito tirando también con unos jigs de 2.11 Lupito si de los míos de la marca Los Pilures ambos están buenísimos mis amigos utilizamos esta esta varita Samay de la marca Río Mar con mi compa Charlie Rubí Cardito U García y todos nos encuentran en sus tiendas Terra Pesca mis amigos le quiero mandar unos saludos a nuestro amigo Roberto Zamudio hasta Toluca nos vamos un fuerte abrazo a nuestro amigo César Álvarez Venezolano ánimo viejón no se me chico padre puro para adelante a nuestro amigo Alexander Sánchez y su hija Suri Sánchez de 11 años hasta Costa Rica pura vida mi amigo a nuestro amigo Rosalba Leyva Ibarra y Jorge Julián Terrell Botijas hasta Mexicali un fuerte abrazo a nuestro amigo Mar Pérez hasta Houston Texas y nos despedimos mis amigos el día de hoy con este aventurista mi nombre Rosario y mi grande pesca Kiki Pesca y no se le olvide activar el código Kiki10 para un descuento en su compra en línea a su tienda consentida su tienda Terra Pesca algo quieras decir Lupito agradecerles a todos por la atención amigos bendiciones buena salud y como siempre la orden gracias vámonos Juga Lupito ánimo de todo corazón y gracias por apoyarnos en el canal Cierro Juga María Cierro